Nuestra contraparte de nosotros es prácticamente que estamos poniendo 73 millones y para la compra de maquinaria aproximadamente 10 millones. Podríamos decir que el gobierno nacional está invirtiendo, estamos invirtiendo en Guarnes gracias al presidente Lucho y David, 83 millones de inversión que hoy hicimos la firma del convenio con estos minutos de planificación. Tener beneficio solo para el sector de transporte, no solo es beneficio para Guarnes, sino beneficio a nivel internacional. Estamos felices porque traemos buenas noticias para el municipio, para que se puedan firmar dos convenios de financiamiento, los dos suman alrededor de 83 millones de bolivianos que van en beneficio del municipio de Guarnes, que van a permitir primero equipar con maquinaria al municipio y en segunda instancia garantizar la contraparte local para poder continuar con el trabajo de la autopista que va a unir Santa Cruz con Guarnes. La construcción del viaducto Santa Cruz-Guarnes que está paralizado y necesitamos que se reactive, hay que apoyar a nuestro alcalde para que se haga realidad eso. Sí, es muy importante tanto para el municipio de Guarnes como también para el gobierno central. Creo muy, muy importante es el de 12 millones, de los cuales el FNDR está dando 10 millones y 2.7 millones del municipio para la adquisición de nueve equipos. Nueve equipos es uno de los más grandes pools que estamos financiando como institución. Un hecho que se va a hacer realidad, estamos contentos, es un pedido que se ha hecho de nuestro transporte y aquí el alcalde nos está dando la viabilidad para que sea un hecho total y concluido a esta obra tan esperada de todo nuestro sector. Estoy contento de poder participar en esta firma de convenio que ha sido un compromiso de nuestro presidente Lucho Arce de trabajar por el desarrollo de los municipios de Santa Cruz, del departamento y sin embargo este convenio que se ha firmado el día de hoy va a poder otorgar mayor transitabilidad para las personas y sin embargo hay más proyectos para Guarnes que estamos trabajando desde la Asamblea Legislativa y esa es la gestión del presidente Lucho Arce que siempre está escuchando las necesidades de todos los municipios del departamento de Santa Cruz. Carlos Montaño, alcalde.